Son las 7 de la mañana y 5 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias, la lupa araucana y llevándole la completa información del departamento de Arauca, también pues estaremos 7 y 30 hablando de política, en la clave política, cómo se mueven las campañas políticas en el departamento de Arauca. 7 y 6 minutos de la mañana y ayer tomó posesión como concejal del municipio de Arauca Olga Mercedes Giraldo Taborda, del partido Cambio Radical. Recordemos que Juan José Ramírez Carreño renunció irrevocablemente a la curul del consejo del municipio de Arauca. El segundo que seguía en votación era el abogado Leonardo Cuadros Cisneros, quien no aceptó la curul. Recordemos que él ya había renunciado al partido Cambio Radical, también irrevocable y ahora pertenece al partido de la U y es candidato a la asamblea departamental. La que seguía en votación después de Leonardo es Olga Mercedes Giraldo Taborda y ayer tomó posesión en el consejo municipal de Arauca como concejal. Hablamos con ella. También nos dijo que está en la lista al consejo del municipio de Arauca por esta colectividad para las elecciones del 29 de octubre. Pero algo que se ha enfocado más ella es con la parte turística. Ella viene trabajando desde hace muchos años el tema turístico y dice que va a continuar como concejal de Arauca siguiendo, impulsando este tema o estos proyectos turísticos en la capital del departamento de Arauca. Que ser concejal no se va a alejar de estos proyectos y que va a invitar a sus demás compañeros del consejo para que se vinculen, para que se vinculen y que hay que sacar adelante Arauca. Es la única mujer que llega al consejo municipal, así sean pocos días, perdón, pocos meses que resta de este periodo, pero dice que así sea dos o tres meses se puede trabajar y se puede sacar adelante al municipio de Arauca. Hablamos con Olga Mercedes Giraldo Taborda, nueva concejal del municipio de Arauca por el partido Cambio Radical. Amables oyentes, televidentes, pues nada, agradecerles a través de todos estos medios, hacerles llegar a ustedes la información. Muchísimas gracias. Primeramente le pido al Todopoderoso las gracias porque de verdad sin la voluntad de Dios esto no hubiese sido posible. A todos ustedes, a mi familia, a mis amigos, a las comunidades del triunfo, del asentamiento Pescadito, del asentamiento La Victoria, de la vereda del barrio El Sol, de Flor de Millano, de Rompellano, de La Unión, de Las Américas, de Cristo Rey en sí. Muchísimos, todos ustedes, comunidad general, los que se me escapan por nombre porque aquí pues el tiempo es muy corto, pero a todos ustedes agradecerles por tener ese voto de confianza en mí. En una mujer araucana, quien es Olga, que viene de trabajar en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y desde allí he logrado resaltar nombre, he logrado hacerme profesional como tal porque son las experiencias. He tenido la oportunidad de estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública, de allí me gradué como tecnóloga en gestión pública contable. Luego de allí emprendí, conocí el mundo del turismo, me gradué como tecnóloga en gestión pública, perdón, tecnóloga en llanza turística. Desde allí he tenido la oportunidad de ser empresaria, emprender como muchos de ustedes que están en el comercio, que están desde esta vía privada, con las uñas, sacando las empresas adelante. Gracias a todas estas empresas que he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa, pues la caja de compensación, donde desde allí conocí alrededor de unas 4.600 empresas, donde tenía la oportunidad de trabajar con mis empresarios de la mano. Desde allí he tenido la oportunidad de conocer el turismo. Emprendo, como operador turístico, he tenido la responsabilidad de trabajar con grandes grupos como USAID, Cancillería, Tivoca. Pertenecer hoy también al coworking de la gobernación de Arauca, donde con la doctora Luz Yanid y todos los empresarios hemos tenido la oportunidad en esas grandes vitrinas mostrar nuestro emprendimiento, mostrar Arauca. He tenido que, con el orgullo más grande y llevando la bandera de nuestros araucanos, representar a nuestro departamento en escenarios nacionales e internacionales, vendiendo una bonita experiencia como lo es la ruta de cacao, trabajo de llano, avistamiento de toninas, avistamiento redefinen. Desde allí, contar con la experiencia de vender una experiencia única del departamento de Arauca, donde invitamos a todas las personas en escenarios para que vean a través de las diferentes pantallas que aquí somos malos araucanos, gente humilde, trabajadora, que queremos de nuestro departamento, de nuestro municipio, mostrar esa mejor cara, que nos cambien esas imágenes que tenemos a nivel nacional. Esa es Olga. Y hoy, gracias a todos ustedes que tuvieron una fe y el voto en mí para que hoy estuviera representándolos a través de esa curul que queda del concejal, el concejal Juan José Ramírez, al cual también hacía parte del Partido Cambio Radical. Hoy estoy acá, siguiendo en alto, llevando la bandera también de mi Partido Cambio Radical, como también candidata al Consejo Municipal, el cual pido y doy las gracias por ese voto de confianza que ustedes tuvieron en mí. Hoy desde acá, la grande responsabilidad de trabajar con 14 hombres honorables concejales, los cuales vengo a aportar y pido a Dios la sabiduría para representarlos desde aquí, a todos ustedes araucanos, en una muy buena decisión es para mi comunidad. Que obviamente esté de la mano con ustedes y sigo con la 10 puesta, con la camiseta puesta para a todos, puertas abiertas, que quieran hacer también de nuestro municipio, de nuestro departamento y quieran continuar trabajando, estoy acá para trabajar con los emprendedores, con las madres cabeza de hogar, con discapacidad, con los deportes, con los gestores, como lo he venido realizando hasta el momento, por la salud, por la educación. Bueno, en fin, hay muchas, muchas cosas que hacer en nuestro municipio, en nuestro departamento. Espero que en estos cinco meses que nos quedan para cerrar con broche de oro, seguir llevando el liderazgo de la mujer araucana, de la mujer araucana adoptada de corazón y pues nada, quiero que ustedes en mí depositar obviamente toda esa confianza para seguir trabajando fuertemente por nuestro municipio y por nuestro departamento. Bueno, ahí estaba Olga Mercedes Giraldo, concejal del municipio de Arauca, o nueva concejal, pues hablando luego de su posesión como concejal del municipio de Arauca, pues dice que va a continuar con sus proyectos que tienen que ver con la parte turística, que hay mucho turismo en el departamento de Arauca y que se tiene que continuar para sacar adelante a esta región del país. Pues la verdad que vemos con buenos ojos que esta persona que llega al consejo pues pueda buscar la manera de llamar a los turistas que vengan a la capital del departamento de Arauca, dice que hay muchas, nos habló también sobre la ruta de la tonina o del fin rosado, que eso es impresionante. Ella dice que lo que pasa es que la comunidad a veces no va donde son estos sitios y que ellos ya los tienen todo identificados. Ojalá le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte a Olga Mercedes Giraldo, que inició desde el día anterior como concejal del municipio de Arauca, también nos dijo que está en la lista del Partido Cambio Radical al Consejo Municipal de Arauca.